Hay que recordar claramente que este contrato fue realizado en la era Evo, viene del 2015, es un contrato llave en mano. El contrato llave en mano quiere decir que la empresa es responsable de la construcción, del diseño, de los estudios y obviamente del mantenimiento. Por lo tanto, la responsabilidad en estos momentos, sin costo alguno para el Estado Plurinacional de Bolivia, es de la empresa Sinoidro. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas señaló que la masa de tierra arrastrada a la carretera a raíz de las intensas lluvias es la que está ocasionando la obstrucción de la doble vía, que junto a la Administradora Boliviana de Carreteras continúan realizando los trabajos pertinentes para lograr despejar la vía. En el sector de Cristal Mayo, donde normalmente era 20 litros por metro cuadrado, ha llovido 41 litros por metro cuadrado. Entonces, también se trata de un fenómeno climático que ya nosotros teníamos, obviamente, un sobreaviso por parte del Cenami. Por eso es que adelantamos también el plan de lluvia. Gracias. 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 Gracias.